Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Bueno, como habrán visto en el video anterior, tuvimos una derrota dolorosa. Bueno, nada que hacer ahí. Llegué por el rival, aunque el rival la verdad que... con su formación de 5 defensas... la verdad es que... esta formación es parable, pero no con lo que tenía. O sea, la forma de parar esa alineación, y la vamos a probar ahora porque probablemente el matchmaking, conociéndolo, me va a tirar gente con mucho... Con contraataque largo ahora, porque me va a buscar la mano ahí. Estoy segurísimo de eso. Y como estoy seguro de eso, y la verdad que ya ahora vengo preparado. Me traje a Kanté, y me traje al Sammon Giza. Así que junto con Davey, los voy a unir con Dejon, y los voy a unir con Snyder. Ahora vamos a tener 3 MC, 2 media punta, y un delantero centro. Eso vamos a jugar. Y a ver cómo nos va, porque la verdad es que... esta formación no se la espera a mucha gente, pero es muy matadora con reales así. Con reales que él mete en la línea de defensa atrás y... y mete en el bus derechamente. O sea... Lo malo es que con eso perdí defensa, así que tengo... me arriesgo... me arriesgo a que... Me arriesgo a que mi de la... de... a que vendría a ser mi de la... de... Mi defensa, si viene mal, no tengo con qué cambiar. No tengo nada. No tengo ninguna formación, nada, con qué cambiar. Absolutamente nada. Estoy sonadísimo. Ese gran problema que tengo con las plantillas, junto con el tema del Handicap, que a veces las plantillas no juegan bien. Es un hueveo hacerla. O sea... ya, ojalá que me toque un rival así con esas perfiles, porque... Bueno, me tiraron dos expulsas. No, pero acéptame, por favor. Y no me di uno de octava. O sea que yo... mira, esa cuestión de que Konami después para compensarte te da un rival de octava... Me da una soberana lata, güey. Una soberana paja, güey. Porque... son rivales que tú decís... No, pues son rivales que realmente no tienen plantilla. No es porque sean buenos o malos, es que no tienen plantilla. Si pierdes con ellos, ya sea por... pasan cositas raras o algo por el estilo, perdí una moderna de puntos. No tienen plantilla, así que probablemente sí les vas a ganar. Y la verdad es que no... Son aburridos, son los minutos aburridos, porque la verdad es que tú sabes de que la plantilla uno ya la tienes hecha, el otro no. Recién están comenzando. Y también es justo para ellos, porque ellos no tienen plantilla así para que estén comenzando. No, pues no me parece. Bueno, esperemos que ahora nos toque un rival y esperemos que... Bueno, de tercera nos tiró. Esperemos que sea... es también un ratón. O sea, un jugador que tenga cinco defensas, porque... Porque me gustaría probar con esta formación, que esté el punto del video. No me va a tocar con el mismo rival del rival anterior, que le soy imposible, pero... Para que no te ayude así. Una lástima, porque debiera. Bien, perfecto. Esto, le doy este tip, chicos. Nos toca un rival de línea de cinco. Mismo perfil. Contraataque largo, mismo perfil. Ya. Aquí tenemos entonces una sorpresa. Aquí ya no vamos a hacer la chamonera en otro partido, porque simplemente no pensé que mi rival pudiera ser tan... Tan cola larga de... ¿Qué te puede decir cola larga? Pero ya este, el rival, el otro se pasó, po, ¿eh? Tenía solamente al Salah y al Mbappé ahí. Métale a balonazo largo, nada más. Y le salió, le salió. Le salió eso con el tiro lino del córner. Yo no tenía medio campo. O ver, tenía medio campo, pero no para recuperar. Ahora no, po. Ahora va a cambiar la cosa. Ahora sí tenemos medio campo. No, es que estos tres... Estos tres creo que son los más rapiditos para recuperar balones. Vamos a colocar esto. Vamos a colocar a Deion. Vamos a colocar como MC para que no suban tanto. A Snyder lo vamos a colocar acá. Así que no vamos... Vamos a colocar a Kroiz en vez de... Ya. Y él está allá. Vamos a usar con posesión. Que acá contraataque rápido. Y se acabó la cuestión. Yo he jugado así otras veces, ¿eh? Cuando me tiran... Es que pasa que en esta plantilla la holandesa... Me faltó colocar así un medio campista más por si acaso. No lo tenía. Ahora lo tengo. Ya. Me vino mal Luke Hernández. Menos mal que Ablajo atrás. No estamos en ningún problema. Igual tenía exceso de defensa. Creo que... Sabí que voy a usar acá en vez de Kroifon. ¿Por qué? Porque Gaspo tiene doble toque. Y Kroif me puede venir mejor. Ojalá. Si es que necesito segundo tiempo como para rematar o alguna cosa así como... En principio mi rival, aunque sea de tercera división, puede ser perfectamente uno de primera. Y sea en línea de cinco. Quiere decir que me va a costar un mundo entrarle. Así que en principio ahora deberíamos tener menos problemas ya que... Vamos a tener la línea de defensión un poquito menos separada. Tenemos que cuidarlo de los balonazos largos. Yo creo que es el gran... Precisamente de esas jugaditas que normalmente estos rivales hacen. No me salió, pero... Ya no importa. Pero en principio veo que... Tiene buena pinta este partido. Probablemente mi rival vuelva a ser la misma. Vuelva a tirar delantero así todo el asunto. Igual sería bueno que nos tocara una línea de cinco. Oh, le tocó el rebote. Tuvo suerte. Ya, vamos, vamos, vamos. Este partido se puso bueno. Le tocó el rebote. Ya. ¿Goles así o no se come? Yo creo que el tema es de que son poquitos los goles que uno se come así. Después ya la cuestión se tranquiliza. De hecho ahora le cuesta más a mi rival. Porque él se comió un rebote. Ya, perfecto. No. Me sorprende igual, ¿no? Tengo demasiada gente. Y el hecho de que me haya comido un rebote así, ¿no? Uh, qué buena esa, ¿no? Que lamentablemente a rivales con línea de cinco, ¿no? Ya. Es complicado entrarle, ¿no? Ya. Pero ahora tenemos más fe, ¿eh? Bien, ¿viste? Si ahora tenemos apoyo en los meocampos que no teníamos en ese partido anterior. No, era doble toque ahí. Oye, me está pasando algo muy extraño. Sé que los MC están subiendo demasiado. Y eso no me gusta porque... Se supone que... Se supone que el MC tiene que... Sí, subir, pero no tanto tampoco. Ya. A ver si le estamos entrando. Ya. O sea, yo quería arreglar algo acá. Y es... Eh... A ver... Sanbon, Giza y... Kanté tiene omnipresente, ya. Eso lo necesito... Por lo menos... Claro, Kanté. Le voy a colocar a Anguiza. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar a Anguiza. Y le vamos a colocar línea atrasada... A Davis. Sí, es que este partido lo piden. La verdad es que sí. Ya. Me están subiendo mucho. Yo no quiero que suban. Necesito que el meocampo esté ahí fijo. Lo cual me extraña igual. Pero entiendo un poco la lógica porque... Claro, Anguiza... El destructor... Davis también. Aunque le ponga defensivo igual tiende a subir un poco. O pero... Nooo... Jajaja. Ah... Qué... Qué chistoso, güey. No... Se dieron cuenta de que falló, güey. Normalmente esas son gol, güey. Se falta, ¿no? No, la cobro. Ya. Necesito meter a Kroix, pero al segundo tiempo. Al segundo tiempo ya su defensa va a trolear. Es que Gaspo igual no es... A ver. Gaspo es un jugador especial. La versión del Mundial especialmente... Yo diría que está bastante broken. Porque es un jugador que es como altito. Pesa harto. Pero tiene drible. Es muy raro ver un jugador así. Creo que Hulk. Vendría a ser otro caso. Y paremos de contar. Tiene regate y tiene centro. Así que... Peligroso. Muy peligroso para los... Para las defensas que... Que miran a Gaspo a huevo. Y de repente te puede hacer unos estragos bastante grandes. Ya de momento mi rival trata de entrarme... Fuera del gol ya de rebote. Ya no ha podido. Eso quiere decir que estamos bien parados. Si el problema es que no conseguimos gol. Porque simplemente hemos tenido mala suerte. Bien para acá. Y mala ahí porque esa hará falta. No me la cobró Konami. Y el Snyder. Qué bueno que tiene cabezazo ese loco. Ya no importa, no importa, no importa, no importa. La cobró. No me la voy a expulsar. Ya, menos mal. Si era la presión absolutamente válida. Ya, estoy esperando el segundo tiempo para meter a Haaland. Yo creo que este partido sí es para Haaland. Qué increíble. Me está haciendo pura... El típico juego de... O sea, está muy similar al rival anterior. Si por eso digo de que el match... El matchmaking es donde te influyen mucho los partidos. Uy, qué buena esa. Pero no, no había nadie. Increíble, man. La hizo. Increíble como le salió... Mi defensa cazando mosca. Menos mal que ya. Se ha acabado el tiempo. Bueno, vamos al segundo tiempo nomás. De momento estamos bien. Creo que... Salvo el gol. Hemos tenido más la posición que lo más importante. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es cambios obligatorios. Tenemos que o meter a Haaland o meter a Cruyff. Mira, él juega con extremo. No me he dado cuenta de eso hasta ahora. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar a Kanté. Sí, vamos a hacer esto. Vamos a colocar a Kanté. Yanguiza. Ahí vamos a meterlo también a trolear. Vamos a meter a Snyder aquí. Y en ese cambio vamos a hacerlo. Me veo obligado. No porque realmente... Ya que me está queriendo entrar mucho por... Claro. Y arribita, en vez de Gaspo, vamos a jugar con... Con un especialista en estas situaciones. Haaland. Sí. No era como el otro rival que usaba media punta. Este usaba extremo. Así que... Mandamos a la banda un poco a Anguiza y a... Y a De Jong. Ojalá que me recupere. Porque la verdad... ¡Uy! Increíble. Él lo quiere matar. Y casi le sale el... Al muy bellaco. Ya. Me gusta esa desaparecida de la pelota. Increíble. Le queda. Le queda el rebote. Menos mal que está el arquero bien ubicado. Pero tenía toda la pinta de que será golazo. A ver, quiero ver algo, man. Es que, a ver... Este rival... Juega con línea de 5 con a Isa Aguirre. No le puedo tirar un... ¡Ah, ya! Metió el bus. ¡Derechamente! Ya este no me va a atacar. ¡Ah! Entonces me facilita un poco la cosa aquí, po, man. A ver. No, mira. Voy a hacer esto. Voy a... Me podría sacar a Snyder, pero... Voy a colocar a... A Croicito. Sí, no, 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 no. Este me tiró el bus, derechamente, man. Yo pensé que no me iba a tirar el bus, pero sí, sí me lo tiró. Derechamente, sí, de plano. ¡Qué brígido, man! Nunca había tocado un rival así, eh. ¿Estaba preparado, por si acaso? Ya veo que este rival hace más cositas de lo que yo pensaba. Tácticamente, por lo menos, se está preparando bien. Hace, por favor, él. Hace, por favor, Snyder, que... No... Yo sé que partió así el matchbacking te huevea hasta que gané el partido. Aún con las cosas raras y todo el asunto. De ahí ya te deja huevar, por lo menos un buen rato. El problema es el rival que, claro, igual que el rival anterior, que tiene toda la ineficencia atrás. No. ¿Han pasado, le has pasado esa situación de que tú agarras el palón y el jugador solito, sin que tú le ordenes y se mueve para un lado? Me carga mucho eso, porque me jode la jugada. Yo quería moverme para el otro lado. Y se fue para el lado derecho. O sea, este rival de plano está solo queriendo centrar y listo. No se quiere complicar la existencia. Este no, si no está haciendo nada más que eso. No, le salió, mira. Increíble como mi defensa no corta nada. No, es que su militado está cortando todo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡No! Pero pégale. Era así esquinado, sí le pegué esquinado. Le pegué esquinado. No estoy troleando, chicos. Le pegué esquinado. Era buena esa. Esa era buenísima. Le pegué esquinado y no lo hizo Cruyff. No quiere. Ya, chicos. Esto, esto es... Chicos, esto es una burla. No quiere. Qué brígido esto. ¿Qué saben qué es lo que pasa? Yo sé que en una contra este loco me va a cagar, güey. Tantas veces he tenido partido así, man. Ya, mi rival, derechamente, ya renunció a atacar. No quiere quitar tampoco en esa. No, Mbappé está monstruoso. Su Mbappé pasa al lado de mi defensa y no hace nada. La mea falta, mon. Este se leyó el libro, pero en mala. Sí, se leyó el libro así con Tuti. Tengo a Loco Hernández, este loco malo. ¿Qué puedo hacer? A ver. Es que no quiero sacar a Anguisa tampoco. Qué brígido, güey. No me ha tocado un rival a este extremo, ¿no? Realmente quiero ganar este partido. No porque... Sino porque realmente me van a seguir tocando línea de 5. Yo lo sé. Ahora ya me di cuenta que la idea de Konami es bajarme lo máximo posible. Y eso el matchbacking influye mucho. Si ya me conozco esta cuestión, he jugado tantos partidos ya que... Sé cuando Konami te quiere cagar, te busca una táctica y hasta que ya la cuestión... O cuando ya perdiste como más de 20 partidos y dejaste jugar varios días, ahí también te deja guiar. Esa es la otra solución si no te gusta ser tan espartano como yo, de que... De tener paciencia. Es que está brígido esto, man. Yo trato y se... Ah, y lo otro que me está pasando mucho es que... En este momento, por ejemplo, trato de moverme y... Y siento que el control, el mando, el jugador, no me lo muevo yo, lo muevo la CPU. Yo tengo que estar en R1 y R2 todo el rato porque si no... Es gol del rival, sí o sí o sí. No, pero oye, ya, po, man. No, definitivamente esta cuestión está brígido, man. No, es que está brígidísimo. Tengo un lag impresionante, chicos. Está lento, pero lento amar eso. Ya, si perdemos no importa porque igual lo estoy grabando y bueno... No puedo hacer nada, chicos. Estoy sonadísimo, man. Ya. Ya. No, no, este no lo quería sacar. Ya. No, ni siquiera lo puede subir, man. No me alcanzó el tiempo. Mismo igual que la citación que partió anterior. ¿Qué puedo hacer, chicos? Yo sé que estoy hablando de nada porque estoy grabando esto, pero igual. Este partido... No, no quiere. Mira. Si pudiera tryhardear porque tuviera tiempo, podría en esa jugada hacer un corner cheto centro. Pero lamentablemente, como no tengo... Ah, y no tengo a Sniger. Sí, sí lo tengo. Pero él es zurdo. Es cierto, man. No le pega bien. Es que... Cuando le da los tiros buenos son estos, man. Oye, este loco, man. No. No, definitivamente no. No, no la cobro. Bueno, chicos. ¿Qué les parece este partido? ¿Qué les parece? Yo, lamentablemente, no me salieron las cosas. Hice todo lo que pude, pero tuve dos palos. Tres palos. Y nada que hacer. Este partido sí fue injusto, Mario. Porque la verdad es que mi rival... No, poquito, man. Bien poquito. Quiero ver las jugadas de palos, man. Bien poquito. Pero más seguir weando con línea 5, así que no se preocupen. Vamos a ver si esta vez siguiente partido ya no dejo de jugar. Yo creo que en este caso fue peor porque mi rival era de tercera edición. No sé si era de primera o de esta mente. Pero, oye, ¿qué es cristiano? Está jugar así, man. Está muy roto jugar con línea de 5, man. Con todo de atrás y esperar alguna suerte, man. Yo no tengo suerte porque cuando probé a jugar con línea de 5, pasaba algún rebote, jugaba rara y me metía un gol igual. Este era un golazo, man. Creo que ahí la pegó recto, man. Normalmente le pega bien esquinado, man. Y el siguiente, el siguiente después de esa, chicos, es que es horrible. Yo creo que este es el que me desmoralizó. No me desmoralizó totalmente esa jugadita, man. Bueno, chicos, yo espero que les haya gustado este video. Cualquier cosa me escribe en el canal, opiniones, comentarios del rival o de la formación que usé. Nada, pues bajé 35 puntos porque el rival era un rival, parece, de muy baja división. Estos son los rivales que me hacen bajar. Rivales que así de... Claro, de segunda división. Ay, 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 qué horrible, man. Pucha, que me da lata cuando me tocan rivales así. Me da rata porque no me sale nada con rivales que tienen, por ejemplo, todos 90 porteros ahí. Bueno, vamos a ver si encontramos algo que nos ayude. Nosotros pusimos medio campo full, pero ni aún así, ni aún así. Aunque jugamos mucho mejor que parte entero. Sí, eso sí. Ya, chiquillos, cuídense. Nos vemos. Adiós.